A ver, no da tiempo a hacer una carrera más antes de seguir tuneando, a ver, una carrerita extra, esta que es, 2.20, nada, ni de coña Ni de coña 2.20, no, no queremos tampoco hacer el tonto, ¿sabes? Queremos tener oportunidades ¿Esta carrera qué es, tío? 2.20, a ver, voy a separar un poquito esto 2.20, casi todas son de 2.20 ya, ¿200? Vale, pues 200, vamos para allá Son 20.000 además, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien, porque son 20.000 Así que cojonudo, vamos para allá, gente Vamos a hacer esta última carrera y nos dedicamos ya a tunear el Mustang, todo lo que podamos, con el dinero que hayamos sacado Yo creo que van a ser unos 60.000 para meterle, así que guay Un patrulleta ahí en la gasolinera La verdad es que... es que la verdad es que es brutal, tío La verdad es que es brutal, tío Vale, me encantaría eso si que hubiesen podido ponerles... Mirad, los reglajes, no quiero abrir los reglajes Que lo hubiesen metido la cámara desde dentro, hubiese sido brutal, tío Falta la cámara de dentro, ¿eh? Hubiese sido la leche ¿Qué? ¿Cuánto alcanzará esto en velocidad punta? No lo sé Contando que de serie en quinta hemos pillado 240 con el mío, en el banco de potencia Esto tiene que ir ya que va tocado... bastante, bastante más, ¿eh? Vale, a ir por aquí, así que ¿pa' qué? Voy a hacer caso a las carreteras, si por aquí llego antes ¿Vale? Aquí hay un montonazo de cositas para hacer, ¿eh? Me también molaría que se... que se consumieran las ruedas si tuvieses que ir cambiando las cada X Estaría guay, y que tardase en consumirse, pero que se consumiese, estaría brutal también Me encanta ese sonido, vámonos Pues nada, gente, aquí estamos Yendo de un punto a otro de mapa para hacer la última carrera del directo Y ponernos a tunearlo hasta que... bueno, tampoco es que haya mucho tiempo de directo Por eso quiero hacer la carrera y a ponerme a tunear todo lo que puede más Para dejarlo a tope, tope Vale Nitro 279, 281, 280 Vale, 281 pilla Así que guay El mapa se pone como más plano cuando va más rápido, como mola Es decir, cuando vayamos a 400 con un toni, ¿sí que va a pasar? ¿Se va a poner completamente plano o qué? No sé a dónde tenía que ir ¿Te imaginas que hubiese venido bien este salto a esa velocidad? Buah, te das un brinco de flipar Vamos, para allá me han quedado un poco, ¿eh? Bueno, ya hemos llegado prácticamente ¡Ojo, atención, me cuero! Ha molado, ¿eh? Vamos a hacer esto de lado Pues a la última carrerita, gente Mira cómo mola el transbordador ¿Dónde está? Estaba ahí detrás, ¿no? Es decir, esto es donde se lanzan los cohetes, ¿no? Si no me equivoco Había un transbordador por ahí puesto, preparado para lanzarse Creo que está ahí detrás No lo sé Bueno, vamos a entrar a la carrera Venga, 20.000 credititos que nos van a servir para piezas Además, bueno, el forzo tampoco es realista Pero es un arcade distinto Tío, qué asco de mando Qué ganas tengo de que me llegue el nuevo Y no lo sabe nadie Vale Qué bien suena, tío Voy a salir ahí Vale, me he traccionado muy bien Nitro Tres vueltas Aquí estar atento a todo Porque esta carrera es de las difíciles, ¿eh? Es de las que se nos escapan los primeros Hasta que Conseguimos entender Donde podemos hacer una guarra de recorte En vez de poner NASA Pone Bimus, me gusta Vale Un poquito nitro ya, ¿eh? Vámonos Se ha agarrado de adelante Tendría que haber aguantado más el freno de mano Pero es que hay ciertas curvas Que hasta que no te las Más o menos aprendes Vas un poco fresco Lo que me está pasando ahora Pero bueno, la carrera es larga Son muchas vueltas No me preocupa de momento Ya los pillaré No sé por dónde es, ¿eh? No sé ni idea Vale, vale Le he cagado, le he cagado, le he cagado Le he cagado, le he cagado Me he equivocado completamente Pues Hernán Cuando los tenga Cuando los tenga Relax Que es el segundo día Que estoy jugando No puedo tenerlo todo de una Claro que pienso En jugar con todos Ya vamos Ya no me va a dar tiempo, tío De esa manera De la que Me he equivocado Era Había que arniciar Porque estaba claro Que no íbamos a hacer absolutamente nada A ver esta curvita ¿Qué tal? Vale En realidad La que me da risa de verdad Es la curva Que está al final De la recta Esta No voy a tirar el nitro Porque creo que no merece la pena Ahora sí merece la pena Porque para tirar el nitro Y cagarla Prefiro que agarre Y luego tirar el nitro Y salir del problema rápido ¿Sabes? De momento tengo tanto visual Eso no me gusta Es por aquí Me metió por donde no era, tío Ay, yo digo Me están adelantando Y no, ¿sabes? Y no sé por qué Se miran ya alrededor Claro, porque estaba pasando Por el punto Y yo no lo tenía Vale, primera vuelta completada No son tan largas las puertas, ¿eh? Igual hay que darse un poco más tenida Venga, vamos, tío El nitro que os ha dado Una espalda de antes ¿Está claro? Bueno, se ha recortado algo Vale, estoy muy en paralelo Así que seguramente tengan problemas Entre ellos Que eso me venga bien a mí Vamos, también siguen la última vuelta Así que bien Madre mía Pero si me como todo lo que hay en el mapa Pues normal que no haga una mierda Venga, vamos, tío Joder, lo que me está costando, ¿eh? Ni siquiera pillo la cabeza de carrera Vamos No tira más esto, tío Yo creo que tendré que mejorarlo un poco más No No puedo ir más rápido, ¿eh? Se me va el coche, tío Me necesito mejorarlo más O sea, vaya, cada vez que pase Se me va el coche, tío Cuarto Nada, que me den el dinero que me tengan que dar Y me voy a tunearlo Porque no voy a poder No voy a poder Si no le meto más llave inglesa a esto, ¿eh? Si no le meto más llave No lo consigo No tengo mucho dinero para gastarme en él De unos 50.000 ahora mismo, creo O así 50.000, 60.000 Así que, a ver Tengo 54.000, vale Obviamente voy a ir a Voy a ir a la primera casa que encuentre Que, bueno, está aquí Entre comillas, está cerca Y voy a empezar a meterle ya Las modificaciones que pueda Obviamente Las mecánicas van a ir primero A ver, le voy a Podría hacer todo el kit, el sachi, todo el rollo Y todo lo que me sobre para las piezas mecánicas Pero Es que, bueno, necesito mucho más media, ¿eh? También me hace falta Mejorarlo en cuanto a estética Porque el kit de silla también te va a dar más paso por curva Y todo el rollo Y va a ser mejor Entonces Poco a poco, poco a poco Que quiera haciéndolo, gente Lo que pasa cuando coges un coche Que no te ha tuneado Y lo quieres tunear de cero, ¿no? Porque al final te va a costar Al principio te va a costar un poco Bastante mucho Y luego ya mejor Sigo diciendo que este color no es mi color, tío No sé por qué se pinta de color negro Es una cosa muy rara Es decir, debería de pintarse del gris No del negro Que aquí se ve de un color Y luego entras de otro ¿Estás con Ana ahora? No ¿Y si ha ido sin avisar? Siempre lo hace Solo he pensado que como ahora estáis en una banda Igual estaba contigo Pues no siempre Ella... ¿Te ha contado lo que le pasó a su última banda? Dijo que no podían seguirle el ritmo Eh, algo así Tened cuidado ahí fuera, ¿vale? Ya hablaré con ella cuando venga Vale, hasta luego Vale Tendría que hacer los 15.000 Y han dicho algo de una banda, ¿no? La antigua banda no le podía seguir el ritmo No sé qué Y claro, ahora tenemos otra banda Es la nuestra A ver, esa aquí Y esa, esa aquí Vale Entramos al garaje Y a darle amor al Musti Es que ya veis Que diferencia de color De como lo estamos viendo todo el rato Ah, es mi color de verdad Tengo mucho que hacer Pero tú, como en casa Es que es mi color de verdad Este, tío No es ese negro que se ve en el este Deberíamos de verlo todo el rato así En fin, da igual Vale Eh... Personalización Venga, lo primero La carrocería A ver Vamos a ensancharlo un poquito Se queda feo El RT Es que el RT El RT No sé si lo quiero poner Y es que este queda muy feo Ah, pues venga RTR Vamos a hacer aquí una cosa muy extraña Vamos al parachoques trasero O sea, prendo los guardabarros trasero Obviamente el mismo RTR Si no va a quedar raro Y ahora también hay que cambiar Obviamente el El parachoques Matrícula No, el parachoques, tío Está el maletero Ah, lo digo No sé Eh, matrícula Luego la cambiamos Hay que cambiar el difusor O sea, se llama difusor No puedo cambiar el parachoques en sí No puedo cambiar el parachoques, tío No puedo Yo pensaba que podría Pero bueno, da igual A ver Una que le pondría yo al mío Básicamente Pues el de carbón En realidad Es que no quiero nada exageradísimo ¿Sabes? Y es todo exageradísimo Le pondría a este O sea, es que tal cual Vale Eh, escapes ya los tengo Luces Las luces me gustan rojas A ver Alerón Dios Madre mía Salvajadas, tío Salvajada, por Dios Madre mía Pero madre mía ¿Esto qué es? Qué cosa más fea Le pongo este que me mola Alerón así Rollo drift Eh, puerta al maletero No puedo cambiar Así que nada Aquí voy a cambiar la matrícula Flow Cuidado Casi se volvió al lado Flow Espacio 26 Vale Editar marco Vale Pues Need for Speed Mola 500 pavos En serio Con el marco Y cambiar el fondo Qué chula La del hit Payback El 2015 ¿Esto no sé lo que es? Olympic City Rockport Mola la de Rockport, eh Crossbones Nah Le voy a meter la del hit Está súper guapa Vale, cero además Vale Pues esto ya estaría Estaría La llanta la voy a dejar También me gustan retrovisores No, no No Me gustan estos Faldones RTR también Obviamente hay que echarle carbono al asunto Vale Eh Canas delantero Se los ponemos Tío O sea, no sé Estaban guapos Estaban guapos Vale Los faros sí que los quiero oscurecer La parrilla No, no quiero la RTR Los faros sí que los quiero oscurecer Vale, yo digo ¿Dónde están? Los había saltado Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Para choque ya lo tengo cambiado Tengo cambiado, ¿no? Sí, RTR Aunque en realidad Con este queda mucho más heavy, eh Nah, nah, nah Pero no voy a ser tan escandaloso Vale, pues yo creo que lo llevo todo ya Me mola, me mola como va todo Capón, lunas Así tintaditas Buah, qué bonito está quedando O sea, es que Imaginad hacerle esto a mi coche Dios mío Lo bonito que puede quedar Por Dios Buah, qué Cosa más bonita Me encanta, tío Vale Eh Vamos con On Las prestaciones Esto es lo interesante Hay que mejorar ya, saco A ver, necesito lo primero Meterle Me voy a meter un doble Doble Estos Prefiero un doble turbo, la verdad 253 ya de una Vale, ya me quedan 12.000 Que creo que lo podría No, el tibuñán no lo puedo cambiar La EQ tampoco Refrigeración tampoco Escape tampoco Turbo ya lo he cambiado Y el nitro No, no, no O sea, si llevo puesto este, ¿no? Ah, no, no he llegado a cambiarlo Tengo el de 2,7 kilos Ah, no, sí, sí lo he cambiado Sí lo he cambiado, vale Vale, vale, vale Eh Esto hemos dicho que no hacía falta, ¿no? Estos me dan un punto más ¿Y qué tienen que ver estos Con estos? Nada en realidad Bueno, les pongo estos igualmente Vale Y de aquí, bueno Ya me quedan 7.000 Así que ya nada más Vale, pues así se va a quedar Creo yo Vamos a salir a dar una voltecilla Qué putada Ya os digo que Que no se vea el color Como es en realidad, ¿eh? Porque está brutal Está brutal el color Se ve todo negro, tío Es que no entiendo Por qué pasa eso A ver qué tal se ve Ahora conduciéndolo Que gordo se ve Las llantas me encantan, tío Son las que llevo yo Como suena, ¿eh? Aún así sigue sin verse El color como es, ¿eh? Se sigue viendo negro, tío El turbo, ¿cómo suena? ¿Cómo suena el turbo, tío? A ver Se nota, ¿eh? Hostia que sí se nota Dios Es que me recuerda al Shelby GT500, tío Con esos scanners y tal Pues nada, mi gente Creo que me voy a dejar por aquí En un ratito vamos a salir directo de GTA, ¿vale? O sea, en nada de tiempo Voy a estar a lo mejor 15-20 minutos Voy a comer algo Descanso un poquito Y abrimos directo de GTA Pero vamos Que ha sido brutal El día de hoy Sinceramente Me encanta En serio Me encanta como ha quedado el Mustang Así es como lo tendría en la vida real Si tuviese una casa Que no me rozara con nada Lo dejaría tal cual Es que me parece Espectacularmente bonito, ¿eh? Le querré poner también una línea o algo Y ya iríamos diseños para él Pero vamos Que queda brutal